Vamos a sacar unas cuantas conclusiones de esa derrota del Barça por 4 goles a 2 ante la Roma ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a seguir analizando partidos de pretemporada Vamos a ponerse Barça-Roma con victoria final del equipo romano por 4 goles a 2 Después de una segunda parte bochornosa del FC Barcelona Pero bueno, vamos a analizarlo todo desde el prisma de la pretemporada Como no puede ser de otra manera, es decir, tampoco nos vamos a volver locos por lo que estamos viendo en estos partidos Son partidos de pretemporada y hay simplemente que analizarlo y sacar conclusiones para bien y para mal Por lo que estamos viendo en cuanto a potencial y en cuanto al papel que están haciendo diferentes jugadores Pero antes de empezar con ello, tengo que pedirte, si aún no lo has hecho, que te suscribas al canal Lo puedes hacer justo por aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Con toda la actualidad en el mundo del fútbol, InterFootball World El FC Barcelona se veía las caras contra la Roma Partido interesante para el Barça, partido que era la segunda prueba en esta pretemporada El primero lo ganaron a penaltis, lo ganaron justamente ante el Tottenham Partido igualado que finalmente ganó el equipo Cule Y por supuesto para este, Ernesto Valverde poco a poco se iba tomando las cosas más en serio Es cierto que faltan muchísimos futbolistas, pero es buen momento para ver a jugadores Que se tienen que ganar un puesto en el primer equipo del Barça Por eso quizá Valverde apostó por una primera plantilla, por un once titular En el que estaban solamente jugadores que pertenecían al primer equipo Dejó a los canteranos a un lado para apostar solamente por jugadores que podrían jugar en el Barça Que tengan potencial para jugar en el Barça Para destacar sobre todo en el mediocampo Sergi Roberto de verdad es un jugador que en el mediocampo es muy bueno Y lo está demostrando que es que de lateral derecho es un buen jugador Pero es que su posición es el mediocampo y lo está haciendo francamente bien Es cierto que ahí por delante tiene a Sergi Busquets Por lo tanto tiene un gran problema Pero Sergi Roberto se merece jugar más en el mediocampo Porque es un jugador muy pero que muy bueno Y el Barcelona debería valorar toda esa situación ahora mismo que tiene con Sergi Roberto Porque lo ha hecho muy bien y en ese partido del Barça Ante la Roma, sobre todo en la primera parte Fue el mejor del equipo culé en el mediocampo Estuvo bien acompañado de Arthur Que la verdad es que es un buen futbolista Pero no le dimos a parecer tanto como se hizo contra el Tottenham Es decir, después del partido contra el Tottenham Su golazo y demás La Arthur manía tal cual Es decir, yo que ya sabes algunos que trabajo en televisión Pues me tocó hacer un vídeo de Arthur El barcelonismo ilusionado con Arthur Pero bueno, tampoco creo que fuera para tanto ¿Qué quieres que te diga después de este partido contra la Roma? Creo que le queda mucho por demostrar Y por supuesto tampoco hay que volverse tan loco con este fichaje Pero aún así, por supuesto, dejó buenas situaciones Buenos pases Es decir, al fin y al cabo Arthur sigue siendo Arthur Un futbolista muy combinativo Un futbolista que viene bien casi a cualquier equipo Destacar en la primera parte Sobre todo también a Rafinha Alcantara En la primera parte en el partido Que para mí fue de lo mejor del Barça Por no decir que yo creo que fue el mejor del equipo culé Le vimos en el primer partido Cómo no dejó de luchar Cómo no dejó de pelear Y en este encuentro donde la Roma fue fundamental No solamente marcó un tanto Sino que además también estuvo todo el partido trabajando Y demostrando que es un jugador capacitadísimo Para jugar en este FC Barcelona La cesión en el Inter la ha venido muy bien Porque viene como un jugador mucho más hecho De lo que está en el FC Barcelona Y de verdad yo si fuera el Barça No sé hasta qué punto me desharía de Rafinha Porque es un jugador que yo creo que está demostrando Un buen nivel para quedarse Yo creo que ha demostrado Que tiene una capacidad Y un compromiso capacitados para jugar en el Barça Es decir, que tiene nivel para estar en el Barça Vamos, lo dijo incluso Ernesto Valverde Después en rueda de Parianza También destacar el papel de Munir Que otra vez en la presión estuvo perfecto Y es cierto que en este partido no marcó gol Pero en cuanto a combinaciones Sobre todo con Rafinha Alcantara Está muy pero que muy bien Munir al Hadali Que yo creo que le ha ganado totalmente la partida A Paco Alcácer en esa punta de lanza Porque tampoco Paco Alcácer ha podido demostrar nada Malcom también dejó buenas sensaciones Para mí yo creo que es un jugador Que al principio tenía mis dudas Cuando le viene ese primer partido Dije, bueno, es un jugador que es bueno Tampoco creo que sea para tanto Pero yo creo que poco a poco Se está mostrando como un jugador Que tiene una gran calidad Y que sobre todo tiene una gran capacidad combinativa Que en la punta de ataque muchas veces al Barcelona Es algo que le ha faltado Así que yo creo que puede aportar bastantes cosas Es un jugador que tiene muchos recursos Que tiene un buen disparo de lejos Marcó su primer gol con el Barça Por lo tanto fue importante También tuvo un gran control Para ese gol de Rafinha Con una dejadita muy pero que muy buena Y es cierto que no sos Mandembele Pero quizá eso sea lo positivo Que al ser un jugador más combinativo Un jugador que busca menos la conducción Y que mira más hacia portería Quizá le aporte otra cosa diferente Dos Mandembele Y por eso lo haga un futbolista Mucho más complementario Que el futbolista francés Más en el Barça a destacar Pues sobre todo defensivamente Cosas negativas Yo creo que el Engliet La primera parte fue bastante mala Se vio muy superado el Engliet Que es un jugador que ha llegado Después de que en el Sevilla Demostrara mucho Pero no estuvo fino Y la verdad que es que Justin Kluwer Le ganó completamente la partida Tampoco estuvo bien Zilessen Que es un portero Cucurilla me deja muchas dudas Hay que reconocer las cosas Cucurilla es un buen jugador Se habla muy bien de él tal cual Pero es que tampoco le veo que se ofrezca Tampoco le veo que haga nada Y tampoco en este partido Ve a Juan Miranda hacer Pues grandes cosas Como se hizo ante el Tottenham Y al final el Barcelona Lo acabó pagando Toda esta situación Porque después de ponerse por delante El marcador con ese 2-1 La Roma le hizo mucho daño Sobre todo por las bandas Y luego al final Pues consiguió llevarse el partido Con ese 4-2 definitivo Debido al empane Sobre todo de los canteranos del Barça Que si tienen una oportunidad Para ganarse un juego Con el primer equipo Vamos Yo creo que es muy complicado Que se ganen más oportunidades Lo tendrán que hacer muy bien Con el filial Pero si tienen que basarse En estos partidos de pretemporada Malamente el filial del Barça Tampoco vimos ninguna aparición Demasiado positiva De jugadores del final En este partido En el anterior Seguimos a Ricky Puig Por ejemplo Pero en este poca cosa Quizá destacara el Ruiz Que tuvo una ocasión bastante clara Y poco más Del FC Barcelona De los canteranos Que están formando parte de esta gira Así que lo he dicho El Barça que cayó en ese partido Conclusiones pues Un poco para todos los gustos Tampoco creo que haya Unas conclusiones del todo claras Sobre todo destacar El partido de Malcom, Munir y Rafinha Que para mi fueron los mejores Serio y Roberto y Azur También muy bien en el medio Y un Barça que sigue trabajando Que sigue carburando Y que poco a poco Va encontrando sus efectivos Para hacer frente a esta próxima temporada De momento en la segunda prueba Perdieron Ante la Roma Por 4 goles a 2 Pero por supuesto No hay ningún tipo de problema Y me gustaría conocer un poco Tu opinión de este Barça De ese primer partido de pretemporada Que te he transmitido a ti Pues lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios Si no lo leemos todo tranquilamente Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!